Muy buenas a todos, ¿Qué pasa people? Soy NexudHD y estamos en un vídeo más de... No, no, de gente a 5 online No, 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 no he estado aquí con gente a 5 Hoy estamos en un vídeo que... de un videojuego que se llama I'm Braith Eh, que es... soy un... una rebanada de pan, ¿vale? Y vamos a hacer... vamos a grabarlo con dos amigos que tengo aquí Eh, ya lo conoceréis porque fue el cabrón que me tiró los huevos en la cabeza, desgracia ¡El hombre de los huevos! Y aquí tenemos a un invitado especial que es Sweet Dog Que seguramente algunos de vosotros lo conoceréis Si no lo conocéis, pues aquí en la descripción os dejo su canal Y al Twitter de Roberto por si os queréis pasar Y vamos a jugar a un videojuego, eh, los tres juntitos Que se llama eso, eh, I'm Braith Y es una especie de rebanada de pan Vale chicos, eh, esto es el juego, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es jugar al juego Que es una simple rebanada Que tenemos que llegar hasta una especie de... Espera, espera, espera En el otro vídeo se dijo Que Nexus tenía los mejores abdominales Y eso es mentira Voy a demostrar que este cuerpazo Está... Es una escultura Hecha... Hecha por cera El entrenamiento de los espartanos Tiene tanto buen físico como yo Voy a empezar enseñando el brazo de esto Tengo entendido que si quieres un riguroso entrenamiento espartano, ¿no? Totalmente es... Vale, vale Los abdominales, a ver Es verdad que él se cuida mucho Y tiene unos buenos abdominales, pero... Yo la verdad que tengo bastante... Aquí podéis ver bien marcados los abdominales Y aquí si subes un poco más... ¿Ves? Se me marcan los pectorales Como se... Como se puede ver... Como se puede ver... Voy cada día al gimnasio O sea que... No todo el mundo puede conseguir este cuerpazo Pero... Si entrenáis... Lo podéis conseguir Ya está, ya... Acabamos el vídeo aquí, ya Porque... ¡Bravo, poquillo! ¡Bravo! Después yo creo que con esto ya tenemos suficiente, ya ¡Ay, madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vale! Mira que gritos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sí, pues... Como ahora os puedo ver... El mejor cuerpo de YouTube... Está aquí el mejor cuerpo de YouTube ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me ha cataminado! ¡Ya no se marcan! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, por favor, para allá, Roberto, por favor Que me voy a morir, tío Voy a morir de risa, tío Bueno, como ya habéis podido ver Roberto es el mejor cuerpo de YouTube, ¿vale? O sea, indiscutiblemente Y el más entrenado, hay que decirlo todo, ¿eh? Y el más entrenado, ¿vale? Bueno, chicos Después de esto, yo creo que ya Jugar a juegos es una tontería Pero vamos a... Vamos a jugarlo igualmente, bueno Vamos a jugarlo, va ¿Quién me iba a decir, tío? Que grabando este juego Ibas a enseñarlos a dominórios, Roberto, tío Estamos en el juego Somos una rebanada de pan, como podéis ver Y con estos números, pues Podemos ir... Ojo, estoy mareado de tanto reírme, tío A ver, es que, tío, o sea... Mira, mira O sea... A ver, es que... ¿Quién tiene estos abdominales? No los tiene nadie, tío ¿Qué coño, o sea? Nadie los tiene, Roberto, nadie Joder, macho, tío, o sea... Nadie los tiene, Roberto, nadie Y dicho esto, empezamos que no juego Somos una maldita rebanada de pan Y tenemos que irnos... Lo que tenemos que hacer es llegar... Hasta allí Hasta allí que está el tostador aquel Entonces, lo que vamos a hacer Va a ser ir untándonos en cosas Para que estén... Para estar más buenos, ¿vale? Esto de aquí es el endibility Que esto de aquí Entonces, esto quiere decir la comestibilidad que tenemos Y tenemos que llegar al máximo de comestibilidad Cuando llegamos ahí a fondo Entonces, vamos a hacer que esté buenecilla A ver... Roberto, como... Para un buen entrenamiento espartano ¿Cómo tendría que estar untada la... La... Esto va bien, esto Esto que tiene aquí va bien Esto va bien Cuanto más mierda mejor Cuanto más mierda mejor Como es una semana de espartana Pues, eh... Puede mover sillas Sigue el mismo entrenamiento que sigue Roberto Exacto, o sea... Entonces, puede mover sillas Puede mover lo que quiera, ¿vale? Lo que quiera, o sea... La silla va a ser movida por una tostada, eh Hombre, por supuesto Es una súper tostada, tío ¿Cuántas tostadas has visto que se muevan, tío? Solo esta, tío Y esta Eso también se mueve Hijo de... Hijo de perrilla Vale, a ver El señor se mueve No, vaya a ver Golpe de tostada Dios, Dios, Dios ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Dios mío, nunca pensé que funcionaría, tío Hasta hoy no me ha liado la duda Nooooo Que se acaba la energía Sube, eh Nooo, tío ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes lo que te digo yo? Que... Ah, sí, 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 sí Excelente Pam ¿Está buena o menos? Ah Joder, tío No... Tira la tostada, joder Mierda Joder, tío Llevar una tostada es más complicada de lo que me pensaba, tío Entonces, ¿la fruta es buena para el entrenamiento espartano o no? Mala, ¿no? No, no, a ver Hay que comer mucha fruta Pero, sobre todo, fritos Vale, vale Pero la fruta es mala, entonces, ¿no? La fruta es bastante mala Yo cogería y tiraría ese bol ¿Este bol lo tirarías? Lo tiraría totalmente Está un poco sucia, ¿no? La rebanada, la que lo veo ¿Esta rebanada sería buena para el entrenamiento espartano, Roberto? Hombre, mmm... Le falta condimento Le falta condimento Ya lo pensaba yo Le falta bastante condimento Yo... Es que no puedo apretar al... Sube, desgraciada No, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Uh! Que bien Dios mío A ver... Que es que... A ver... A ver, ¿qué pasa? Abre la puerta A ver que... El chorizo o algo así El chorizo El chorizo ¿El chorizo congelado? ¡Panceta! ¡Mmm! Jajaja ¡Vamos! ¡No, se me acaba la energía! ¡No! ¡Uh! ¡Dios mío! El frigorífico, tío A ver... Hay que decir que el frigorífico va bien para una dieta aspartana Para que los músculos no se te agarroten No se te agarroten El músculo Es que él tiene uno entero Es que yo tengo uno O sea... El es uno entero Aquí solo hay uno Uno entero Aquí solo hay uno Es un... un compacto Un músculo Con ese músculo mueve el mundo Aunque sea solo un músculo está bastante fuerte Es verdad Es verdad Lo he tocado y está duro ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Mira qué equilibrio, tío! Equilibrio espartano, tío ¿Tú crees que es un entrenamiento? Es que un entrenamiento No solo es fuerza Es equilibrio también ¡Oh! El espartano siempre tiene que ir Al cien por cien Al doscientos por cien No, no, al cien por cien Doscientos solo puede ir tío Ah, vale, vale, vale Salto espartano, chicos ¡Vamos! ¡Tú puedes, guapetona! ¡Tú puedes, campeona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Sin clip! ¡Sin clip! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Es un salto de los! ¡Vamooos! ¡No, no! ¡No me deja, no me deja! ¡Ahora! ¡Vale, vale! ¿Me has pasado? ¡Madre mía! ¡Estamos llegando ya! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Métete, joder! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Se está tostando! ¡Se está to... ¿Se está to... ¿Se está tostando? ¿Hemos ganado? No, aún no. 0% es que meterte dentro. ¡Joder, tío! Que es complicado es, tío, de verdad. Me parece fácil, tío, pero es que es complicadísimo. ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Uff! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! Vale, ahora sí, ahora sí. Ahora me tiene que dejar, eh. ¿Estáis listos, chicos? 1% tostado. Yo no digo nada. ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No puede ser, tío! ¡No! ¡Esto ha pasado porque no es una verdadera tostada espartana! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No le has puesto ni bacon, ni salchichón, ni nada! ¡No! ¡No! Si tú dices que a mí era así, por aquí fue todo el plano, así... ...que me pongo a pegar esto... ¡Viva la pata arriba, cabrón! Esto es lo que es... Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Aquí en la descripción tendréis el canal de su vídeo y el Twitter de Robertucci, que... Y podéis ver... No, Robertucci nada, Roberto el Espartano. ¿Roberto el Espartano? El Tito Espartano. El Tito Espartano, exacto. El Tito Espartano. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos como estos, ya sabéis, como siempre, like favoritos y suscribiros si no estáis. ¡Hasta mañana! No, no quiero tostarlo, gracias. ¡Hasta mañana! Suscríbete al canal